Aficionados del Potro Roberto.com, continuando con nuestra serie de programas, entrevistas a los jinetes latinos que han tenido hasta el momento el privilegio de ganar el Kentucky Derby, obviamente la carrera más importante para ejemplares tresañeros se puede decir del mundo sobre arena por lo menos lo es y en esta ocasión tengo un invitado muy especial se trata de don Gustavo Ávila quien fue el jinete encargado de conducir al ejemplar cañonero en el año de 1971. Saludos Gustavo, gracias por acompañarnos, gracias por formar parte de este programa. Cuéntame cómo te sientes. Bueno gracias Roberto por esta invitación que me has hecho, ya que te he seguido varias veces justamente respecto a tu programa de los caballos que iban a correr ahora aquí al Kentucky Derby que era el 2 de mayo, ya se prolongó este para ahora para el primero de septiembre creo yo ¿no? 5 de septiembre, 5 de septiembre 5 de septiembre por cierto, ajá. Este bueno, los dos caballos bueno, 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 ya ustedes saben que uno se mal logró y al otro daña un pequeño cosa que le sucedió en la última carrera donde ustedes saben que están en investigación. Yo creo que uno de los caballos que nosotros que llevamos, yo te digo con nosotros porque es un caballo de un propietario venezolano como es Víctor y Juan Carlos Ávila y bueno, todo venezolano y yo creo bueno que con más chance le veo yo al caballo que con Guillermo. Sí. Gustavo, el próximo año se cumplen 50 o 5 décadas, 50 años de tu victoria con un cañonero en el Kentucky Derby, ejemplar que definitivamente le robó el corazón a todos los hípicos de habla hispana. ¿Qué recuerdas de esa mañana, Gustavo, del Kentucky Derby, previa a la carrera? Mira, íbamos nosotros con una, te digo, con una cosa con, yo lo sentía que el caballo no ganar, digo sinceramente y te lo digo, era con una cosa, una esperanza grande de correr y cómo te puedo decir, que el caballo hiciera buena carrera, ya que el caballo en la semana había trabajado como estuvimos conversando antes, había tenido un trabajo, pero no era un trabajo así tan fuerte porque la pista estaba completamente mala porque había llovido mucho en la mañana y el caballo, me gustó el trabajo, a pesar que no hizo un buen tiempo, pero el caballo trabajó muy bien, llegó a la cuadra muy bien, el caballo superó mucho, mucho de la cuarentena que estuvo aquí en la mañana, en el tiempo que estuvo aquí en Miami y segundo, el viaje que se hizo de aquí de la Florida hasta Kentucky. Yo creo que el caballo había mejorado mucho, ya que Juan Arias y un veterano muy bueno, que fue el que estuvo encargado del caballo de, de cómo te puedo decir, de hacerle todo lo mejor para el caballo estuviera y se recuperara para la carrera. Es interesante porque tú mencionas lo que fue la transición y esa cuarentena que el caballo pasó acá en la Florida, donde para ese tiempo había mucho calor. Además, el cañonero viajó vía terrestre desde Florida a Kentucky. Podemos decir que estamos hablando de más de 24 horas seguramente, con descanso casi dos días en llegar allá. Y eso, al parecer, el caballo superó todos esos escollos. Habla mucho de lo que era el físico de este ejemplar en soportar eso y luego enfrentarse a una carrera tan dura como lo es el Kentucky Derby. Bueno, el caballo, bueno, en realidad el caballo sí estuvo un poquitico, un poquitico bastante, pues, de su cuarentena, rebajó bastante y ya que el caballo, pero tú sabes cómo es aquí el sistema americano. Los caballos aquí se recuperan fácil por la alimentación, por muchas cosas. Eso influye mucho también porque los dos corrimos en Venezuela a 900 metros sobre el nivel del mar. Y aquí estamos nosotros al nivel del mar. Eso favoreció el caballo. El caballo en Venezuela había corrido con caballos de más edad, había corrido distancia larga, corriendo con caballos... No tengo que superiores, pero el caballo corrió con buenos caballos en Venezuela y se midió y ganando los buenos caballos en Venezuela. Y eso influyó mucho en la calidad del caballo. Y segundo, que aquí donde se estaba corriendo en Estados Unidos eran exclusivamente para caballos tres años que se corren la tripe corona americana. Mira, tú mencionas algo bien interesante, porque dices, hablas de la experiencia que ya el caballo tenía al llegar a Estados Unidos. A pesar de que, como bien lo mencionas, no eran ejemplares superiores, pero eran ejemplares maduros. Y esto para un potro de tres años, obviamente le ayuda a obtener experiencia. ¿Cómo era tu relación con Cañonero Venezuela y sobre todo cómo fue acá? ¿Cómo te relacionabas tú con este ejemplar? Mira, es una historia chévere, sinceramente, porque ese caballo, cuando terminó la doma, que lo domó Santaella, que fue yo, que era traqueador y era un hombre de confianza de Juan Arias. Los primeros trabajos que hizo ese caballo lo hizo conmigo. En la mañana esperábamos nosotros que Pedro tenía varios caballos que le había comprado a Luis Morales y el balestrén. Varios caballos esperábamos nosotros que él llegara para emparejar caballos, porque era un potrillo de doceñero. Y no lo pude yo debutar porque el caballo, cuando debutó, salió para jinete de 10. Yo no podía correr y lo montó Contreras, que era casi su jinete oficial de trabajo en la mañana. Pero los primeros briseos que hizo ese caballo fue conmigo. Todos los briseos. El caballo incluso demostró que yo, no te digo en el momento, una calidad así como que pensábamos nosotros que fue. Pero el caballo dio bastante motivo y nosotros, como Pedro y como Juan Arias, teníamos bastante esperanza en ese caballo. Que bueno, yo no me imaginaba que nosotros y yo íbamos a correr Kentucky. Y te voy a decir una cosa muy importante. Cuando yo le dije a Pedro que me llamó y yo fui a su casa a qué es lo que quería, porque yo montaba un buen caballo, que era el caballo ejemplo. Y no era esa la conversación que Pedro iba a tener conmigo, sino justamente que él tenía un proyecto grande de correr de Kentucky. Kentucky. Incluso me dio una palabra que nunca se me olvidó en su oficina, en su casa. Me dijo, tú eres famoso. Le dije yo, no. Creo yo. Pero tú vas a ser, sí. Vas a ser más, vas a ser más famoso. Le dije, ¿por qué, Pedro? Porque vamos a correr desde Kentucky y no podemos perder. Así me dijo, ¿cómo? Y le dije yo a Pedro echándole y le dije, ¿dónde queda eso, chico? Eso queda de chucha el dao. Mira, mira, nosotros nos llevamos muy bien con Pedro y con Juan, de maravilla, ¿no? Y como que yo casi, la mayoría de sus carreras que ganó Pedro fue conmigo. Entonces, entramos en el salón donde estaban todas las fotografías de muchos caballos que yo le monté, carabobos. Le monté, bueno, unas cantidades y ganando clásicos y polla. Y le dije, Pedro, mira, hemos ganado bastante carreras, Pedro, ¿verdad? En fiesta las fotos casi todos son mías. ¿Y la que tú me votaste? Y le dije, ¿o qué te votaste? Pedro era un hombre excepcional, un hombre pintoresco, pues, digo, si se le ven. Sí, pues tú veas. Cuando tú mencionas a Pedro, es Pedro Batista, ¿cierto? Pedro Batista, sí, Pedro Batista. Que fueron, junto a Eckhart, a Kaybeth, los que adquirieron el ejemplar. Recordemos que el cañonero costó 1.200 dólares en Kingland en 1969. El caballo cañonero ejemplar que atrajo a 128.000 personas. Venga, que toquieron al Kentucky Derby y todos estos se sorprenderían cuando un ejemplar llamado Cañonero Segundo cruzaría la meta en victoria. Pero ahora, Gustavo, háblame ya de la carrera en sí. Obviamente, cuando tú estás en el pado, comencemos cuando estás en el pado y estás recibiendo las instrucciones de Don Juan Arias. Mira, antes de eso, te voy a decir una cosa que nos motivó mucho a nosotros. Ángel Pena llevaba un callo, ese era Borriso, que era uno de los favoritos de la carrera. Y en la semana, Ángel me dijo, Gustavo, ¿y tu caballo? Y yo, hermano, tú sabes cómo nosotras, vinimos, el caballo está inscrito y el dueño quiso correr el caballo aquí el Derby. Y vinimos con Juan y nosotros cuatro, nada más, que llegamos nosotros a Kentucky. Este, y me dijo, Ángel, me dijo, Gustavo, ¿por qué tú me puedes hacer un favor? Y yo, ¿por qué, Ángel? Mi yo que está corriendo en Nueva York. Pero yo quiero que tú, por favor, yo tengo el caballo, me lo saques todos los días en la mañana. Yo se lo sacaba todos los días de trabajo. Incluso el señor Ángel selló dos caballos, uno para Galopalo apareado y otro para Grisiana. La calidad del caballo y la esperanza que tenía Ángel Pena de correr el Kentucky, pues más que todo, con su caballo. Y entonces yo lo sacaba todos los días. Ese día que fuimos a Grisiana, porque nosotros Grisiana en la mañana tempranito, como a las seis, seis y media, y este caballo era la BD de la televisión, de los periodistas, de todo. Llegué y trabajé el caballo más o menos como a las ocho y media, nueve de la mañana. Y entonces todo el mundo me pedía la opinión de mi caballo. Le dije, no, no, usted habla con sus entrenadores, él les va a explicar la condición que está el caballo. Y entonces incluso ellos no sabían que yo montaba cañoneros en los periodistas. Imagínate, para que tú veas cómo era la cosa de cañoneros no escondidos, sino no sabían quién era cañoneros. Y entonces ellos creían que yo era galopador del caballo cañonero. Es una historia bonita, es una historia bonita de todo lo que es el caballo cañonero. Gustavo, hablando de la carrera, momentos antes, como te decía, en las instrucciones de Arias, ese paseo, el famoso paseo, cuando sales, pasas por el túnel y bajas a la pista. O sea, cuéntanos un poco de esas instrucciones y la sensación que tenía Gustavo Ávila ante tanta multitud. Mira, yo te voy a decir, mira, yo he sido un yo que completamente, digo, sin embargo, la acción mía nunca, yo he sido un hombre muy tranquilo. Para mí una carrera puede ser sin momolía, como el que toque, yo lo hago como una carrera normal, digo sinceramente. Lo único, la diferencia que hay en una carrera de esas, es el premio, bueno, el éxito que uno, es de ganar un Simón Bolívar, de ganar un Kentucky Derby, de ganar cualquier clásico importante. Pero yo, para mí, sinceramente, Juan Arias no me dio ninguna instrucción. Nada más, vamos a correr y como se presenta la carrera, me dijo Juan. Y casualidad, Roberto, que yo en la partida, no que cayó, partió un mar, sino justamente el 16 y el 17, brincaron y me cayeron encima y me dejaron, por eso es que me caí entre los últimos. No es porque el caballo, no, sino me cayó en la partida y me quedé entre los últimos. Yo dije, bueno, ahora qué fuerte carrera, yo voy a correr lo que él quiera, yo no voy a obligarlo, él mismo se va poniendo, veo que el caballo viene entero y yo lo voy acomodando poquito a poco, pues eran 23 caballos que corrían en ese clásico. Y el caballo se fue acomodando a él mismo y él mismo buscando la carrera sin exigirlo, sino dejándolo de menor a mayor. Y eso, faltando 800 metros, que yo levanté la cabeza y dije, yo estoy en los cuatro primeros, pero no voy a ganar. Pues yo decía, yo figuro, yo figuro, seguro que figuro. Pero casi entrando a la red, que yo traía el caballo entero, no lo había hecho correr nunca, sino justamente el caballo buscó y yo le dije, ahora te toca a ti. Le dije yo, así mismo le dije yo al caballo, ahora te toca a ti, porque no sé quién viene de detrás, de adelante, porque no sabía nada. Y entonces, bueno, el caballo, gente, con todo eso ganó muy bien el caballo. ¿Cuántos palos le pegué? Dos, tres palos le pegué nada más al caballo. Sí, señor. Mira, y ante la carrera, nosotros ante la carrera en el hotel. Señores, ¿quién va a jugar el caballo? Vamos a jugar el caballo. Entonces estaba ahí Pedrito, que el hijo es Pedro. Un señor grande que uno, para mí ha sido, es Víctor Chalón, que es el hombre que hizo todo lo posible porque se cayó, viniera aquí a los Estados Unidos, y estaban dos señores más, que eran amigos de Pedro Bastista, y le digo, no, vamos a jugar el caballo, porque el caballo puede ganar, el caballo puede figurar, podemos jugar ganadores, jugar placer, podemos jugar shock. Y mire, te digo sinceramente, no veíamos la cara y nadie tenía un sentado para estar jugando un caballo. Yo creo que el caballo, fueron 19 dólares que pagaban al ganador y estaban haciendo la conversión de lo que significaría ahora en estos tiempos, y hablan de que hubiese sido un 100 por 1 prácticamente, algo aproximado, de nuevo, con estadísticas que yo estaba investigando antes de hacer la entrevista. Pero tú mencionas algo bien interesante, y es el momento cuando tú permitiste que el caballo hiciera su carrera. Al altú, cuando faltaban 800 metros, cuando pasaron la primera vez por la media milla, tú estabas en posición 18. 18. Antes también, que eran 23 participantes los que compitieron en ese Kentucky Derby. ¿Cuán difícil para un jinete es navegar entre ese tráfico, ese mar de caballos, en una carrera de 2.000 metros? Mira, yo, lo que estuvimos hablando al principio, yo soy un hombre muy seco, muy detallista, pues. Yo he corrido aquí en los Estados Unidos, yo gané aquí en el año 59, gané con Petare, el Park Beach en Hialeah, corriendo con unos caballos, de los mejores caballos de los Estados Unidos, Nadir, que los montaba Eddie Alcaro, Sherwood, los montaba Billy Schumacher, otros caballos, los mejores caballos, cuando yo debuté aquí en los Estados Unidos con Petare, corrieron todos esos caballos, los mejores caballos de los Estados Unidos, que corrieron con los caballos Petare. Y entonces yo aprendí mucho y siempre me gustaba observar a los mejores jockeys, digo sinceramente, es la mayor escuela que uno puede tener. Y aquí se corre, que todo el mundo quiere correr montado en la baranda, todos quieren, no quieren dar, ¿cómo se llama eso? Darle chance a otros y no darle ventaja a nadie. Yo agarré mi caballo en la primera curva, me abrí un poquitico, y me puse por tercera línea y me vine por tercera línea. Caballo que venía atropellando, que se quería por adelante, que quería sacarlo, yo le hice una pared aproximadamente de 800 metros, le hice una pared, casi la mayoría de los caballos que venían al lado mío, o los que venían atrás de mí, o adelante de mí, y eso es lo que yo hice con mi caballo. No tuve tropiezo, el único tropiezo que yo tuve fue en la partida nada más. De resto, no tuve ninguna tropiezo, no tuve esa gran, esa arma de suerte, es que el caballón corrió libre por todos lados, sin tener ningún prejuicio de un caballo que me llevara para afuera, ni para adentro, no, no, nada de eso. Observando el video puedo ver tu gesto, después de cruzar la meta y esa satisfacción de haber ganado el Kentucky Derby. ¿Qué pasaba por la mente de Gustavo Ávila en ese momento? No, no, yo no me di cuenta, te digo sinceramente, yo me di cuenta cuando el frenero, el perferno del poligón me agarró, y yo no me agarre el caballo, no, yo soy el oficial, ah, bueno, está bien, yo no me agarre el caballo, porque aquí está prohibido, este, ¿cómo se llama? agarrar los caballos, pues, tú no sabes qué le pueden poner, es que, pues, entonces, yo digo, no, pues si yo gané, cuando él me agarró el caballo, tú lo que dices, yo me pellizqué, me pellizqué, no, es verdad que yo creía que era un sueño, una cosa y me pellizqué la pierna, entonces me desperté y le digo, señor, pero ahora es que, tú sabes que yo hago, con los dedos hago así, la B, pero la B de Venezuela, no es la B de Victoria, yo decía la B de Venezuela, con los dedos, la B de Venezuela, no decía la B de Victoria, pues, tú veas, eso es cosa que uno en el momento, bueno, bueno, y más ganando un clásico como ese, que es uno de los clásicos más importantes del mundo, pues, la satisfacción fue grande para nosotros, este, y te voy a decir otra cosa que es muy importante, que cuando yo subímoslo a la presidencial, me conseguí con las penas, y me dice, yo no vi tus jinetes, que tenga tanta suerte como tú, Gustavo, vamos a brindar, y brindamos con champaña y todo, y estaba ahí Tony Kurti, que estaba invitado a especial, estaba la hermana de la reina Isabel, bueno, imagínate, una cantidad, y estaban todos, la mayoría, no, varios jinetes que estaban ahí, que corrieron ahí, estaba Cordero, estaban varios, yo que estaba ahí, Pinquet y todo eso, y bueno, para que tú veas, yo, bueno, y para nosotros y para todo el mundo, bueno, y todavía se recuerda, vamos a cumplir 50 años, y todavía, todavía queda Cañonero, para tiempo, si yo quiero, para recordarlo. ¿Cómo era tu relación con los otros jinetes, Gustavo? Por lo menos mencionas algo del Cordero, pero ¿cómo era tu relación con Ángel Cordero Jr. para ese entonces? Bueno, y hasta ahora, creo que la mantiene. Mira, yo he tenido siempre una amistad muy bonita, con casi la mayoría de los jockeys, como Pinquet Jr., con Jorge Velázquez, a Cinto Vázquez, Leodoro Agustín, ¿cómo va? Baeza. Hemos llevado una amistad muy bonita, incluso, ¿ves? Ya casi todos ellos están retirados, y siempre, cuando nos vemos con el mismo cariño, y casa, casa que se murió el año pasado, un gran amigo mío, casa tuvo varias veces en Venezuela, y todo esto yo que también estuvieron en Venezuela, hubo una carrera muy famosa, y ya que eran el clásico de los aces, ¿no se acuerdan? Que yo gané con Cayo Fo, ahí corría Baeza, corría Cordero, corría Edievo del Monte, Moreira, el Negro Cruy y yo, bueno, que tuvieron. Es una amistad grande, porque siempre iban muchos invitados para Venezuela, a correr ahí en Venezuela, porque Venezuela era una de las grandes hipismo mundial mejor que cualquier país del mundo. Sí. Para los que no saben, y personas que están viendo, que van a ver esta entrevista, obviamente, Gustavo no solo ganó con Cañonero al Kentucky Derby, también fue, y ganaron el Prickness Stakes en tiempo récord, pero Gustavo se convirtió en el primer jinete en ganar el Clásico Internacional del Caribe con victoriado, carrera que es prácticamente nuestro Kentucky Derby, Kentucky Derby de los latinos. Pero más que resaltar esas carreras, es dar a conocer la persona de Gustavo, quien es a quien admiro, no solamente por su récord, sino por lo que representa para nosotros los hispanos. he tenido el privilegio de compartir en muchas ocasiones con él y escuchar de sus tantas historias que provoca sentarse y pasar toda una noche, conversando con Gustavo. Gustavo, ¿qué es lo que tú más recuerdas que tienes en el corazón de todo lo que fue la historia del Cañonero en cuanto a esas tres carreras de la Triple Corona? Bueno, te voy a decir la pérdida del Cañonero en el vermo. Yo estuve el día lunes, pasé por la cuadra, me senté y vi el caballo. Me dio una tristeza, pero yo me puse a llorar cuando vi el caballo porque el caballo tenía toda la mano hinchada desde arriba hasta abajo por el esfuerzo que hizo el caballo. Yo creo que es una de las carreras, la mejor carrera para mí con todo el problema que tenía ese caballo. Disculpa, ¿cuál carrera te refieres? Al vermo. Ok, al vermo. Ok, perfecto. Al vermo. Al vermo. Ese caballo no tenía... Yo se lo vi a Pedro, el caballo no puede con él. Pedro, ese caballo, mira, ese caballo está afuera, ese caballo no trabajó, ese caballo, mira, vamos a ir a la carrera faltando una semana porque ese caballo cuando yo lo recibí en Nueva York, era saliendo desde aquí de 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 del Prism y yo ese caballo, ahí sí estaba bien ese caballo, ese caballo, yo estuve una semana trabajando el caballo en Nueva York y parecía pero no, el caballo está en la en plenitud, la condición que tenía que para mí era imposible que perdiera pero yo me fui a Venezuela este el caballo bueno no, primero yo soy yo que nada más, yo no soy ni entrenador, yo soy veterinario, no soy peón ni nada así, cuando yo le dije a Pedro una semana antes que yo estaba en Caracas y le dije mira Pedro el caballo anda ese caballo no necesita más nada sino variar una milla mil ocho lo que él quiera nada más porque no va a hacer falta nada el caballo anda en condición y Pedro me dijo el día viene porque ese era el sábado me dijo que el caballo tenía cuatro días y salió a la cancha y le dije no, entonces ¿cuál es el problema? le dije no, a veces el caballo yo lo hice en perfecta condición es el casco me dice el casco se lo operaron y le dije ¿cómo va con ese caballo con un casco si operado o que le hicieron? pues me dijo bueno, vete el lunes te va temprano imagínate que los primeros días fue a caminar y a trotar el caballo para correr dos mil cuatrocientos metros el día sábado no, imposible imagínate y si el caballo hubiese estado perfecto como estaba como yo lo dejé esa semana cuando llegamos nosotros de allá de Mortimo corrían nada más cuatro caballos no corrían los doce ni los trece caballos corrían cuatro nada más cuando supieron que el caballo andaba con el problema se inclinaron trece caballos imagínate era imposible que perdieran las trece coronas el caballo sí pero de nuevo eso habla también de lo que hablamos de lo que conversamos al principio ¿no? de ese corazón de cañonero caballo que se le dio el nombre acá de le decían Caracas Cannonball que significa la bola de cañón caraqueña sí lo que se ganó obviamente por esas dos extraordinarias actuaciones Kentucky Derby Britney Stakes de nuevo Gustavo ha sido un privilegio tenerte acá con nosotros y las palabras esta plataforma es tuya para que te despidas de esos fanáticos por supuesto con tus famosas anécdotas del caballo cañonero Gustavo ¿cómo fue tu despedida con el caballo cañonero? mira la despedida de cañonero en Nueva York fue cuando el señor Robert Cleven me contrató en el año ese año allá en Caracas que fue invitado por el Jockey Club yo estuve allá en Nueva York me fui para Nueva York estuvimos trabajando el caballo andaba infame porque el caballo no quería trabajar andaba con se volvió loco pues te digo sinceramente yo estuve tres meses con el caballo en Nueva York y por fin el caballo lo convencido se hizo bueno empezamos nosotros a trabajar el caballo y el caballo normalmente bueno cogió su cancha empezamos a trabajarlo pero lo que él quisiera y después corrimos dos al agua para que el caballo fuera corriendo condición cuando me dio el señor Robert Cleven si Gustavo vamos a correr un clásico que clásico ese caballo no está para correr clásico ahorita en este momento este caballo está falto me dice no yo quiero correr el Steve Handicap ese clásico viene de la época de mi papá ah bueno entonces yo el caballo agarré y lo puse lo apreté empecé a apretar el caballo y corrimos justamente yo no sabía que ese caballo iba a correr con el caballo River Ridge que River Ridge fue el mejor caballo de ese año en los Estados Unidos ganó el ganó el el que toque ganó el PRI y perdió el BEMO y la primera vez que River Ridge iba a correr con caballo con más edad justamente ahí estaba cañonero y estoy diciendo la propaganda que se hizo en Nueva York fue muy buena donde le puedo comparar a los dos caballos con el 71 con el 72 con los dos caballos que habían ganado y que se iban a a correr en la misma carrera entonces bueno llegamos nosotros después de la carrera yo le digo al señor Cleve al señor Cleve tenemos el mejor caballo este dije yo muchas gracias señor Ávila mi caballo no corre más el caballo se va para la cría ahora tiene valor y el caballo esa fue la última la despedida el caballo se despidió ganando en tiempo récord que ha hecho para mí fue una satisfacción bastante que el caballo se haya retirado con con esos honores atiendo récord tú salías y eso fue el despido de nuestro gran crack que se llama Cañonero bueno mira para mí Roberto hemos hablado bastante Cañonero y hay otra cosa importante que estamos en un proyecto que todavía está medio así que es la película la película va a ser una cosa yo creo que ni secretaria ni ninguno va a ser una película como el caballo que se dice Viva Cañonero ese va a ser el fin de la historia del caballo Cañonero yo sinceramente si estamos bien esperamos nosotros esas películas que yo creo que va a ser una de las películas buenas sí bueno para que tú veas bueno sí bueno tenemos nosotros bueno un poquito más edad ojalá cumplo ahora año el 14 de junio aquí con toda familia sí este aquí con la familia con mis nietos ya tenemos ya un poquito tiempo aquí en la Florida bueno siempre voy al hipodólogo me consigo con gran cantidad de amigos y yo creo que la amistad lo más importante que uno puede tener uno y portarse bien como la persona que tiene que ser yo creo que para mí y lo que yo he hecho en la historia como en mi profesión más que todo para mí ha sido una cosa muy bonita y yo creo que como me dijiste tú al principio he hecho todo lo mejor para hacer lo mejor y eso es lo que yo he cumplido con mi trayectoria como jinete muchas gracias Gustavo gracias por esa entrevista y por supuesto los fanáticos del potoroberto.com continuarán viendo esta serie de videos con jinetes latinos ganadores del Kentucky Derby por supuesto a través de su plataforma preferida elpotoroberto.com hasta la próxima